¡Adiós! 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 Tú padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste tú, te doy mi adoración a mí. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero ensantar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que ensantar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero ensantar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que ensantar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar. Amén. 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 Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Ordeno, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Ordeno, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Los cielos, el mundo entero, te quiere adorar. Lo que tengo que decir no es emoción, no es sorprendente. utilizar el universo, el nivel de los cielos, la DID de la batalla. En este lugar donde los cielos y los cielos, te quiero adorar. ¡Gracias!